¿Tienes trofeos o medallas? Sí, sí tengo, y ya había hecho este video antes, pero no me gustó y siento que tengo que darles un mensaje importante, así que quédense hasta el final para verlo. Por cierto, empezaré de los más viejos a los más nuevos. Estas son todas las medallas que tengo, tengo... ni siquiera sabía que tenía tantas. Estas son de primeros lugares, van desde 2012, creo que fue la primera competencia que tuve, hasta 2019. Estos son todos los primeros lugares que he tenido, o sea, todos los que están de este color, así. Son esas, y estas son segundos y terceros lugares en intermedios y avanzados, así. Entonces estas son de competencias de México. Aparentemente había una verde colada que era de primer lugar en 2019, y creo que esta es la más importante, porque tiene la cuerda con la que competí. Pasemos a las medallas internacionales. La primera es esta, y es una de las más queridas, porque es del Mundial de Yoyo en 2015 en Tokio, Japón. Fue la primera vez que yo salí a otro continente, y la primera vez que competí en Women's Division, quedando en segundo lugar. Fue una experiencia única, en donde aprendí muchas cosas para el siguiente año. Después de Japón no hubo un solo día que no practicara para el 2016, y por eso fue que en 2016 gané el primer lugar en la división Women's Division. Fue la primera vez que ganaba un Mundial, o algo así de importante. Este es el trofeo de madera, algo simple pero bonito. Después de eso tenemos otras medallas que son cuando una vez fui al Nacional de Estados Unidos y competí en la Open Division, que es como para jugadores de otras partes del mundo, y en Women's Division, que esta pues la gané en primer lugar, y esta quedé en segundo porque me ganó un chino. Tengo este trofeo de segundo lugar en Women's Division en el Mundial de 2017 en Islandia. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Por último tenemos este que es de los más recientes, que es de 2019 en el Mundial de Yo-Yo de Cleveland, en donde quedé en primer lugar en Women's Division. Bellísimo. Wow, de verdad este video me ha hecho recapacitar todo lo que yo he logrado con un simple yo-yo, los viajes que he dado, y todo ha sido por práctica, y amor a algo que me gusta hacer. Entonces si tú eres bueno en alguna cosa, no importa si sea deporte o algo artístico, de verdad tienes que luchar por ello, y las puertas se van a comenzar a abrir, y si no se abren tú tienes que abrirlas. Y segundo, no hay mejor sensación que ganarle un asiático. Y no es que tenga nada en contra de los asiáticos, pero ser de Latinoamérica y dejar güey en otra parte del mundo es impresionante. Uy, qué onda, ni siquiera sabía que tenía tantas medallas. Después de eso tengo otras dos medallas que son cuando fui de invitada, bueno no me invitaron, yo fui porque quise. ¿Cuál es tu yo-yo favorito para competencias? Vamos a separarlos en dos puntos, uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Creo que tiene que ser un yo-yo que sea veloz, que cuando lo lance dure mucho tiempo girando, y que sea estable, y sobre todo, que sea bueno para mis trucos favoritos que son los horizontales como estos. Y tal vez sería el Mirka, este yo-yo fue diseñado por mí en 2019, y lo único malo es que ya no lo tienen a la venta en ningún lado, se agotaron. Y aún no sé si Yo-Yo Factory va a ser más de ellos. Estos yo-yo tal vez serían estos, este se llama Will y está diseñado en Japón, y esta es mi nueva edición llamada Betty Nova, y de estas si van a seguir lanzando. Este yo-yo me encanta porque es demasiado veloz, y también gira bastante bien para hacer un yo-yo monometal. ¿Cuál es la diferencia entre un yo-yo con respuesta y un yo-yo sin respuesta? Ok. Básicamente es esto, pero... Estos dos yo-yos que yo aquí tengo, uno es de aluminio y el otro es de plástico, pero los dos tienen valero. La diferencia es que el de plástico me sirve para hacer trucos como estos. Para trucos básicos, por ejemplo, el dormilón, ok, el columpio, y tal vez para uno que otro elaborado, miren, el trapecio. Bungie, bungie, y el yo-yo de aluminio sin respuesta es esto. ¿Y esto para qué sirve? Para que hagas trucos entre las cuerdas. Por ejemplo, aquí hay más de tres cuerdas juntas, y no se enreda, ni sube. Y así pueden hacer más trucos. ¿Y cómo rayos se sube? Bueno, pues se hace con este vine, mira. Este es un vine, el más típico y clásico. De aquí, por acá, ahí está. Un yo-yo color morado, ok. Color morado. Los yo-yos que yo uso de esta forma se llama forma de mariposa. Es porque es más fácil jugar con ellos y la cuerda cae más fácil en el centro del yo-yo que a estos que son los que te estás acostumbrado a ver. Uno de estos es más difícil hacer un trapecio, por ejemplo. Ahí me salió, pero sí es difícil. Con los yo-yos de mariposa de aluminio es más fácil hacer los trucos, ¿ves? Que hay en la cuerda fácil. Aunque aún existen los cerrados, que son de esta forma y son para hacer otro tipo de trucos. ¿Tienes un yo-yo de Dragon Ball? Para mí sería este yo-yo, que es naranja con azul, los colores de la ropa de Goku y hay unas estrellas. Así que ahora un truco con el yo-yo de Dragon Ball. ¿Tienes un yo-yo dorado con plateado? Sí. Un yo-yo dorado con plateado ahora con el truco más difícil que se hace. ¿Tienes un yo-yo pequeño? Este es uno de los más pequeños que tengo. Ahora un truco con el. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!